La incautación del avión particular del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en territorio dominicano tensa aún más las relaciones entre la nación suramericana y el gobierno norteamericano, pero también abre un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre República Dominicana y Venezuela en pausa desde hace más de un mes a raíz de la postura del presidente Luis Abinader sobre los resultados poco transparentes de unas elecciones cuestionadas que mantienen en el poder al régimen chavista. Uno siempre dice yo te agarro una bajadita, hay hay, hay hay, yo te agarro una bajadita y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, hay hay, yo te agarro una bajadita, siempre pasa, siempre pasa, los que tenemos petróleo somos nosotros. ¡No, Meral, fascista! Ante este nuevo ingrediente que adereza el creciente deterioro de las relaciones diplomáticas que con sus altibajos durante ocho décadas han mantenido República Dominicana y Venezuela surgen amenazas de la potencia petrolera que poco parecen preocupar al presidente Luis Abinader quien con orgullo exhibe la robustez de la economía dominicana. No tenemos petróleo pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y lo seguiremos defendiendo siempre donde sea hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Cuando todavía no se han limado las asperezas generadas por la incautación del avión de Nicolás Maduro, se habla sobre una segunda aeronave del gobierno venezolano en República Dominicana, cuya veracidad no confirman ni el gobierno norteamericano ni el venezolano, pese a su reunión en el Palacio Nacional esta semana. Seguiremos trabajando con la comunidad internacional y los demás países para defender la democracia y lo que es el deseo del pueblo venezolano. En cuanto a la incautación de los aviones lo hemos hecho quedar muy claro, vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones actuaremos, eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. En medio de este contexto marcado por unas ácidas relaciones con Venezuela era de esperarse la inclusión de la crisis en el país suramericano en la agenda de reunión entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su primera visita oficial a la República Dominicana después que asumió el cargo. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el dominicano insisten en que la voluntad popular no se respetó en Venezuela y que seguirán defendiendo la democracia bajo cualquier circunstancia. Ante las presiones del gobierno norteamericano que según algunos sectores se ciernen sobre el gobierno de Luis Abinader, República Dominicana podría estar sellando su quinta ruptura con Venezuela desde que se establecieron las relaciones diplomáticas, entre ambos países por vez primera en 1945 durante el gobierno del presidente Isaias Medina Angarita. Para Proceso, Rosalba Escalante.